A mi me gusta que baile Marietta Yo tengo una mala maña que a mi misma me da pena Yo tengo una mala maña que a mi misma me da pena Que yo me acuesto en mi cama y amanezco en cama A mi me gusta que baile Marietta A mi me gusta que baile Marietta Oye maneta, todo el mundo quiere bailar cantito A mi me gusta que baile Marietta Este son, si está muy sabroso A mi me gusta que baile Marietta Vamos a conocer todo el mundo a Marietta A mi me gusta que baile Marietta Anoche estaba fiestando Ay Dios En un santo celebrado Ay Dios Sentí olor a batalao Ay Dios Dije ahí están cocinando Ay Dios Y así me exploté cantando Ay Dios Para portarme mejor Ay Dios Y resulta que el olor Ay Dios Que estaba allí sucediendo Ay Dios Es que había una leca hirviendo Ay Dios Llena de ropa interior A mi me gusta que baile Marietta Esa negra si está bailadora A mi me gusta que baile Marietta Teresita vas a conocer pronto a Marietta A mi me gusta que baile Marietta Oye Ibrahim Ya yo lo estoy conociendo A mi me gusta que baile Marietta Voy a sacarte el pasaje para que vea Marietta A mi me gusta que baile Marietta Mi mamá me dijo a mí Ay Dios Que cantara y que gozara Ay Dios Mi mamá me dijo a mí Ay Dios Que cantara y que gozara Ay Dios Pero que nunca me metiera en mi braín Ay Dios En camisa de once varas A mi me gusta que baile Marietta Por esto quiero conocer a Marietta A mi me gusta que baile Marietta A mi me gusta que baile Marietta Yo sé que tú la conoces Luisa A mi me gusta que baile Marietta Mentira Teresita yo no conozco a Marietta A mi me gusta que baile Marietta Que tú te estás haciendo Ibrahim A mi me gusta que baile Marietta Mi mujer se me enfermó Ay Dios Del corazón en la habana Ay Dios Y el médico una mañana Ay Dios Vino y la reconoció Ay Dios El vestido le gritó Ay Dios Purme tan fielmente Ay Dios Pero al ver yo a que relajo Ay Dios Dije eso no me conviene Ay Dios Creo que mi mujer no tiene Ay Dios El corazón tan abajo A mi me gusta que baile Marietta Oye Galván vamos a ver a Marietta A mi me gusta que baile Marietta A mi me gusta que baile Marietta Oye Oye Venga noch a Marietta Me gusta que baile Marietta Contarieta, ya que te rí, contarieta, sí te voy a llevar, contarieta, y nadie quería cantar contigo mucho más, mentira tú puedes bailar, contigo yo quiero gozar, contarieta, vamos a barachar, batacobaboto a cubar, contarieta, yo la voy a desventar, contarieta, hoy te voy a inspirar, contarieta, yo te voy a llevar, contarieta, ya que te voy a llevar. Oye con tu bastoncito y brai te voy a lanzar Con dinorama me puedo dejar Marietta, que rico que ves Marietta, Marietta te voy a gustar Marietta, que le pasa Marietta Marietta, vamos con ella a bailar